un segundo para conectar la cámara 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 aquí en la clase pasada habíamos quedado justamente en la solución de este isométrico habíamos comenzado con el del lado derecho de la hoja E1 la idea sería hacer el del lado izquierdo que la diferencia, digamos, que tenía al respecto de ese otro, es que contaba con un elemento circular. Entonces, ese elemento teníamos que comenzar a resolverlo también a nivel isométrico. La forma en la que vamos a resolver ese elemento es a través de una elipse aproximada. Todo círculo, entonces, que hagamos isométrico, va a ser resuelto con una elipse aproximada. Esa va a ser la herramienta que tenemos para resolverlo. A nivel gráfico. En papel, obviamente en AutoCAD ustedes pueden hacer una elipse y esa no queda aproximada, queda, digamos, que perfecta. Entonces, lo primero, igual que siempre, vamos a definir cómo es esta figura. Esta figura, tal vez comencemos, digamos, si se fijan, hay como una cosa antes de esta línea y después de esta línea. Antes de esta línea, esta figura básicamente corresponde como a una galleta, dijéramos, que es este elemento horizontal que va desde aquí y hasta aquí y que tiene un hueco. Este de acá. Y ese lo observamos en este sector. Lo observamos como estas ocultas de esta parte. Este sector de acá podría tener varias soluciones, pero como tenemos tres vistas, entonces, en realidad, tiene una sola. Ok, parecería que este elemento es completamente horizontal y que corresponde a este elemento de acá, que se genera una grada por acá que responde a este vertical de acá, y entonces el horizontal es este que yo veo de filo, y genera otra grada por acá que parecería ser esta horizontal a otra altura. Esta línea existe justamente porque el hueco realmente existe. Si no, habrían quedado a la misma altura y esa línea no existiría, pero como el hueco existe, se genera esa línea por ahí. Entonces, es válido. Y si este elemento sigue bajando, genera una vertical por aquí, que sería esta de acá, y una horizontal más acá a un tercer nivel, que sería esta que se observa de filo, y vería una vertical por aquí que corresponde a este elemento. Ok, entonces realmente esto puede ser un gradeado sin ningún problema. Ese gradeado, pues parece que termina con una gradita más, que genera este plano también horizontal a un último nivel, que es este de acá. Esta se genera vertical, que sería esta y sería esta. Y aquí se generan dos planos que están rotados en planta y que vienen haciendo, como así, bueno, uno que está rotado en planta y otro que es inclinado. Este es rotado en planta, que sería este de acá. Este es inclinado, que sería este de acá. Y este sería el rotado en planta y el inclinado de filo en este sector. Entonces, es una cuestión como piramidal, pero rotada. Ok, al final esto converge a un plano que es completamente vertical, que lo observo aquí de filo, y que es este elemento de acá. Ok, entonces, más o menos esa figura es así. Este elemento también resulta en completamente vertical. Ok, lo que vemos oculto por acá, básicamente es el hueco. ¿Dudas de la figura como tal? ¿La vieron? Ok. Entonces, después de eso, igual que siempre, lo que ocupamos a ver es el tamaño de la caja. Entonces, al final yo ocupo tamaño máximo de esa figura. Entonces, vamos a definir eso por acá. Ok. Por proyección, este elemento va para allá. Este elemento viene para acá. Aquí va a haber un inglete, pero por ahí nos va a quedar el isométrico. Entonces, no voy a dibujar ese inglete. Esto nos queda por acá. Y esto. Por acá. Entonces, este es el ancho máximo. Esta es la altura máxima. Y esta es la profundidad máxima. Que es igual que esta. Entonces, vamos a trasladar esas líneas por ahí. Ok. Comencemos haciendo la caja. Por los primeros ejes de la caja. Este de acá. Este de ahí. Y este de acá. Y esas son las líneas en las que eventualmente les podemos borrar un pedacillo. Ok. Entonces. Ancho máximo. Estamos trabajando de nuevo con superior frontal y lateral derecha. Ok. Este es el ancho máximo. Vengo por acá. Otro lado de mi frontal. Ok. Listo. Altura máxima. Esa de acá. Y profundidad máxima. Que como no tengo el inglete. Tal vez. Voy a. Voy a revisar por aquí. Tiene que parecer igual la altura en realidad. Ajá. Por ahí. Entonces ya tengo esos tres elementos. Ok. Marcar un buillo más duro. Quedó por aquí. Por aquí. Y por aquí. Entonces fuera de ahí te yo puedo borrar. Perdón. Perdón. Una pregunta. ¿No puede poner un lápiz más? ¿Qué es más gráfico? Es que casi no veo. Voy a bajarle un poco la exposición. Ok. Se ve más un poquito ahí. Y si no. De igual. Lo que no quería como marcarlo demasiado. Pero ahí quedaron esos tres elementos. Digamos. Son tres puntos. Básicamente lo que estoy dejando. Tres rayitas. Casi con el compás ahí quedaron. De donde quedaron esos tres. Que básicamente fue un traslado de medidas. Yo subo. Subo. Me vengo para acá. Me vengo para acá. Me vengo para acá. Y para acá. Ok. Se ve más o menos la caja. ¿Me avisan? Si no, lo hago más fuerte. Sí, yo hago bien. Ok. Entonces bien. Ahí quedó la caja. Yo creo que la caja en realidad es exactamente igual que la del elemento de la par. Ok. Les dije entonces que esta figura. Digamos. Son dos elementos muy sencillos. Uno a la par del otro. Este que tiene el elemento circular. Y este que no. Como este elemento. Yo estoy observándolo aquí. Desde un 45 para allá. Lo primero que me topo es este de acá. Entonces vale la pena dibujar ese primero. Porque puede que me tape cosas del elemento de atrás. Ok. Entonces voy a hacer justamente eso. Me voy a venir y digo bueno. Este elemento existe. De este ancho. Para acá. Entonces ahí. Subo y digo bueno. Este elemento está dividido como en dos piezas. La circular de este lado. Y la otra. Que tiene un montón de elementos rectos por ahí. Entonces de nuevo. Comencemos con los elementos rectos. Este de acá está completamente pegado a la caja arriba. O sea nada estrictamente me lo voy a tapar. Yo podría digamos hacer como esta forma gradeada. Y luego. Ponerme a hacer este elemento que viene para el frente. Ok. Entonces. Esa forma gradeada. Parece estar dividido en tres espacios iguales. Que serían estos. Este, este y este. En efecto son iguales. Entonces. Debería ser este. Y debería ser este. Y el que me queda al centro debería ser igual. Ok. En efecto es así. Puedo hacer digamos esa. Esa discretización así en tres elementos iguales. Ok. Llegar hasta el frente. El ancho de esta de acá. Es justamente ese mismo. Y parece dividir esta pieza en dos iguales. Ok. Entonces. Eso hace esto de acá. Pues aquí dice como una cuadrícula. Que corresponde digamos a una cuadrícula. Que se varía como así. Y como así. Ok. Es algo así. Esa pieza digamos que está dividida exactamente en esa cuadrícula. Yo voy a utilizar esto para proyectar. A lo que yo necesito. Ok. Entonces. ¿Qué sucede? Bien. La que está pegando completamente a la caja es este elemento de acá. O sea. Ese elemento yo podría darle acabado. De nuevo ustedes esto lo hacen con el lápiz que corresponde. Pero a este. Yo puedo darle. Acabado. Por ahí. Ok. Adicionalmente. Dijimos que esta baja uno. Entonces bajar uno. Es venirse para acá. O sea. Esto ya bajo uno. Si se fijan. Esta distancia es hasta ahí. Entonces de ahí que los isométricos también nos ayudan cuando las cosas son como muy homogéneas en medida. Ok. Eso fue bajar uno. Y luego venirse de la izquierda uno es justamente venirse para acá y hacer esto de acá. O sea. Este elemento de acá es este plano horizontal. Ok. Me quedé digamos ya sin elementos pero entonces de aquí vuelvo a bajar. Por ahí. Por ahí. Y bajo. Otra vez uno. Y desde ahí debería salir para acá. Para acá. Y devolverme para acá. Ok. O sea. Aquí es un horizontal. Otro horizontal. Otro horizontal. Y corresponde horizontal. 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 Ok. Estrictamente nada me tapa esos elementos porque el otro elemento viene como para acá hacia el frente. Digamos que sería como para acá. Y aquí pues hay una cuestión que todavía baja medio que podríamos hacerla perfectamente. Bajando medio. Sería como esta distancia. Vamos a ver. Ok. Ok. Entonces. Yo podría ir dibujando todos los elementos que existen por ahí. Voy a irme para el lado de la lateral derecha y dibujo este elemento que es completamente vertical. ¿Y por qué? Porque sé que inclusive estos dos inclinados convergen a él. Entonces es lo más sencillo. Ojo. Este ancho de acá ya lo tengo. Es este de acá y básicamente lo puedo bajar. Puedo proyectarlo para acá. Ok. Y la altura pues también. Ya me vine y nada más le doy vuelta para este lado. Entonces de alguna forma ya tengo prácticamente todo dibujado. Esta altura si se fijan coincide. Acá. Entonces yo puedo hacerla coincidir también. Y bueno, esta altura es lo mismo acá. Y entonces me la llevo para allá. Y dejo de medir cosas. Ok. Entonces básicamente ese plano de la derecha ya sé que nada me lo tapa, que está completamente pegado a la caja. Y hago así. Ok. Bueno. Este de acá es este de acá. Este de acá es el de arriba. Hasta ahí como vamos. Ok. Bien. Ok. Este de acá yo no puedo darle acabado completo porque en realidad en algún punto comienza a ser un plano circular. Entonces a ese elemento no le voy a dar acabado por completo. Pero sí le puedo dar acabado, digamos, a este sector y hasta los planos que van completamente horizontales. Voy a darle solamente a este. Este existe por ahí. Si soy papista, yo puedo ir haciendo este elemento de acá y llego a este punto. Para construir este trapecio, que es completamente horizontal, básicamente uno de este punto con este punto, o sea, este punto con este punto. Y esto se genera así. Así que es un horizontal. Entonces, por ahí se genera ese plano que aquí arriba también es un plano inclinado, bueno, rotado en planta. Entonces responde justamente a este. Ok. Ahora. Perdón, me equivoqué, salí, no. La que existe ahí es la de este trapecio rotado en planta. Entonces, en realidad, ahí va de esta altura a esta altura. Me queda casi en la inisométrica. Ok. Pues ahora sí, este trapecio es este trapecio. Y el otro trapecio que me queda aquí básicamente es de que este elemento baje. Uno por ahí y de aquí se conecta con este sector. Entonces, vamos dando acabado cosas. Lo primero que me topo. Este es así. Esto es así. Esto se cierro por ahí. Y esto sube por acá. Ok. Hasta ahí digamos que dibujé este elemento y con su plano horizontal que existe por aquí y toda la cuestión. Bueno, este vertical, entonces, corresponde a este. Esto hace así. Ok. Vean que sí. Yo hubiera dicho que esta vista no existe. Esto acá pudo haber sido algo más. Podría suceder, por ejemplo, que esto naciera de una horizontal y luego esto correspondiera a un plano inclinado que podría ser este de acá y luego baje vertical. Digamos, y aún así responde a que las dos vistas tienen sentido. Como estaba en la tercera, sé que eso no es así porque esto se vería acá. Pero si solo medieron dos y hacia eso vamos, podría ser un inclinado y aún así estar bueno. Ok. Ok. Hasta ahí cómo vamos, entonces. Hacemos la parte circular. Sí, creo que bien. Listo. Entonces, la parte circular, si se fijan, responde a, y podemos hacer un toque medio para darnos como cuenta. Tiene como 3,6 de, o 3,7 de profundidad. Y aquí hay como 1,8. Ok. Justamente sería la mitad. O sea que quiere decir que aquí hay un semicírculo exacto. Ok. O sea, que si yo coloco mi compás al centro de esta distancia. Vamos a ubicarlo tal vez así. Subico el centro y abro mi compás. Me doy cuenta que eso responde a un círculo, que es así. Ok. Que no existe. Simplemente se me jugaron la mitad. Pero lo que estoy tratando de explicarles es que el círculo existía y que yo puedo trasladar la, digamos, el cuadrado isométrico que circunscribe a ese círculo hacia este sector. Entonces, ¿cómo es ese señor? Bien. Ese señor tenía un cuadrado de esta forma. Voy a marcarlo como un color. Ok. Ese cuadrado es vital encontrarlo. Si yo no lo encuentro, difícilmente voy a poder pasar información para acá o saber qué es lo que tengo que dibujar. Ahora, entonces, imagínense que realmente esto pudo haber sido como un cilindro que tenía este círculo arriba y esta altura. ¿Verdad? Independientemente de todo lo más que exista. Entonces, yo trato de aislar ese elemento, que es el que estoy construyendo y lo tendré que dibujar en el contexto. Entonces, ahora sí, bueno, ¿cuál es la altura de ese elemento? Y pasemos a la altura. Bueno, finalmente esto. Ok. Entonces, no hay mucho que hacer. Ahí la tenemos. Voy a llevar para acá. Voy a llevar para acá. Entonces, la altura de este círculo es esta. Ok. Ya la tenemos. Ok. Ahora, el cuadrado de arriba de ahí pues tendré que identificar a dónde. A dónde existe. Entonces, esta línea es esta línea. Ya la altura que corresponde y toda la cuestión. Me vengo hacia el frente. Ok. Y me vengo hacia el frente. ¿Qué distancia? Bueno, ahí es. Esta de acá. La profundidad total. Esto es un cuadrado. Entonces, esta distancia. Voy a llevarme con esto un par de mejor. Que no se mueve. Esta distancia. Debería ser esta distancia. Ok. Ahí estamos. Entonces. El cuadrado. Y revisemos aquí. Ok. Esta distancia. Debería ser esta distancia. Ok. Ok. Entonces. Si se fijan. Está quedando una distancia de aquí. Más o menos cercana. A este sector donde comienza a caer. Pero finalmente. Cuadradillo que les dibujé allá. Es ese. Ok. Para terminar de revisar. Hasta ahí estamos claros. Ese es ese. ¿Verdad? Ese señor de. Si esto fuera realmente un cilindro. Aquí abajo repite. O sea, aquí abajo hay otro cuadrado. Digamos de otro color. Que va a escribir otro círculo. Donde el cilindro termina. También tenemos que dibujarlo. Pero ya vamos. Ya vamos. Vamos a empezar por como por llegar. Habíamos dicho que con una. Para una. Elipse aproximada. Y vamos a utilizar esas esquinas del. Cuadrado isométrico. Para decir. Bueno. Me muevo. Hacia la mitad de este lado opuesto. Con la escuadra de 3060. Y me muevo. Hacia la mitad de este lado opuesto. Con la escuadra de 3060. y me muevo hacia la mitad del opuesto y hacia la mitad del opuesto ok entonces me genera cuatro centros uno, dos, tres y cuatro ok y que yo iba a utilizar eso voy a dibujar el círculo completo aunque no lo necesito pero lo que quiero es como que vean el círculo y que agarro ok, desde este centro voy a dibujar de tangencia a tangencia profe si ¿se puede repetir el paso de la escuadra 60-60? si, dame un segundo voy a subirle un toque de volumen porque casi no lo escucho ok tengo el cuadrado isométrico estas cuatro esquinas son estas cuatro esquinas entonces para generar la elipse aproximada yo voy a utilizar la escuadra de 30-60 del lado de 60 y me voy a ir desde este vértice hasta acá o sea, voy a caer exactamente a la mitad del lado opuesto a ese vértice ¿verdad? le doy vuelta a la escuadra también con el lado de 60 y salgo del mismo vértice hacia el lado también opuesto o sea, llego a la mitad de ese otro lado me vengo al de arriba y hago lo mismo con el lado de 60 bajo y llego a la mitad del lado opuesto y bajo y llego a la mitad del lado opuesto ok y eso es lo que me generan los centros de los dos de los que salí son dos centros y las dos intersecciones son otros dos siempre, siempre, siempre es así lo único que puede cambiar es la ubicación de este círculo o sea, que este señor puede ser horizontal o puede estar de lado o de lado en cuyo caso suceden las 30, 60 y hay una que queda horizontal no hay dos que quedan horizontales pero eso lo vimos el día que hicimos la elipse aproximada ok, abro hasta acá que debería ser lo mismo que abrir hasta acá ok y trazo de tangencia a tangencia un trazo de círculo ok ese le dije que iba a ser el círculo completo aunque no lo ocupamos ahora le doy acabado ok aquí entonces trazo sobre este lado ok hago los dos chiquititos y adicionalmente me vengo al centro grande abro también hasta la tangencia un reviso que me vea el otro lado también ok y trazo ese cabo circular y trazo ok este cabo circular ok hasta ahí como lo vieron ok ahora vean algo yo estoy ocupando desde el punto de tangencia que existe aquí y hasta el punto de tangencia que existe aquí o sea cuando la figura toca al frente y toca atrás cuando toca al frente aquí cuando toca atrás aquí entonces todo este tramo de círculo no lo estoy ocupando les dije lo voy a dibujar completo aunque no lo ocupo solo para que vean como es y que de alguna forma digamos quede clarísimo de que geometría es la que parte pero yo espero que ustedes de aquí en adelante digamos visualicen ese tipo de cosas y entonces dibujen solo el tramo de círculo que les compete ok y que hagan de pues la figura lo más rápido posible entonces yo sé que ya nada más ocupo ese pedazo solo ese pedazo adicionalmente abajo va a suceder exactamente lo mismo ok o sea yo necesitaría realmente pasar este cuadrado y de nuevo lo voy a hacer super aparta para que a todos les quede clarísimo este señor lo paso para allá este señor baja este pasa por esta cara para allá también baja y voy a usar otro color suave me paso aquí ah se me equivoqué esto no era esto esta bajaba aquí esta venía por acá y esta bajaba aquí ahí me disculpo entonces de aquí se genera otro otro cuadrado isométrico que quiero como ponerle otro color para que no enrede vamos a ver este queda por aquí por aquí por aquí y por aquí pues ese de ahí es un cuadrado nuevo un cuadrado que existe a una altura digamos una diferencia de altura de esto ok ahí yo necesito hacer otra elipse aproximada la voy a hacer completa para que a todos les quede clarísimo entonces desde la de arriba bajo con la escuadra de 60 al lado opuesto desde la misma de arriba bajo con la escuadra de 60 al lado opuesto desde el de abajo subo al lado opuesto y subo al lado opuesto 1, 2, 3 y 4 ok entonces de nuevo tomo este y esto existe de aquí hasta aquí ok aquí todavía necesito menos círculo pero quiero dibujarlo todo de aquí y hasta aquí todo bien me voy a ver los chiquitillos por ahí y por acá ok entonces ahí quedaron la tapa de arriba y la tapa de abajo completas yo de nuevo no necesito todo entonces hasta dónde voy a ocupar yo esta de acá ok esa señora va a existir solo digamos como yo estoy viendo a 45 grados esta vista de acá lo único que yo voy a ver de ese círculo es este pedazo entonces entonces para llegar a este punto básicamente trazo la diagonal de este elemento que pasa por los centros de acá y llega justamente a este punto es este punto entonces ahí va a existir una vertical que será la tangencia o esta línea que existe aquí es la única que veo ok entonces que existe aquí arriba este tramo y este tramo bueno este tramo y todo este tramo si existe aquí va a existir este pedazo y este tramo hasta esta tangencia de ahí en adelante se convierte en este sector entonces voy a hacerlo a mano alzada ustedes no lo van a hacer así pero yo estoy trabajando con pluma en este pedazo entonces de aquí a aquí este sector va a existir con acabado ok y este sector existe con acabado ustedes lo hacen con instrumentos repito de aquí en adelante este señor vamos a ver si existe bien bueno no importa hagamos el tramo lo que existe aquí de nuevo es nada más este tramo y este tramo y eso existe ahí a partir de este punto de tangencia este elemento se une con ese ok y aquí bueno sucede esta gradita esta gradita subo una y cierro para acá hasta ahí cómo vamos aquí existe una pared vertical que ya la estoy viendo por ahí y me falta un cuadradillo que también mide las mismas distancias que hemos venido trabajando que es el hueco que existe por ahí entonces este señor hace así hace así ya tengo toda la información correspondiente para eso cierro aquí y cierro aquí ok de nuevo cuando hagan tres cuatro cinco diez veinte círculos se van a dar cuenta de cuáles son los espacios que estrictamente van a estar necesitando de cada círculo o sea vean que yo aquí volví a resolver todo el círculo digamos porque es la la forma a prueba de errores digamos pero yo perfectamente pude haber bajado esta altura y eso es de cuando se hagan un poquito más diestros después de haber hecho muchos esta altura digo a ver el centro abajo está aquí justo debajo del de arriba entonces ahí es donde hago o abro la misma distancia que este elemento y simplemente genero el círculo abajo no tengo que estarme poniendo a pensar demasiado porque ahí son círculos iguales vean que estos centros también quedan exactamente debajo y vean que todo lo que dibujé en este sector nada más para explicar cuáles eran las dos tapas no lo tengo que hacer verdad o sea puedo evitarlo siempre y cuando yo le haya explicado al profesor que aquí este centro o lo bajé por aquí y aquí cuál fue la geometría que utilicé para sacar los cuatro centros verdad aunque no haya dibujado un tramo del círculo que no estaba necesitando dudas alguien me habló pero escuché muy bajo los centros de los círculos o sea los cuatro centros se pueden proyectar por abajo en este caso porque quedan en la orilla de la caja bueno no quedan en la orilla de la caja esto de acá o sea pasar los rojos a los verdes es lo que me decís digamos yo tengo los rojos y tengo los verdes porque están todos a una distancia tanto para abajo esa es la pregunta no sé si era la pregunta digamos la respuesta es de si yo puedo generar esa caja así justamente bajo 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 y bajo y ahí están todos los verdes y lo mismo pasa con los centros de los círculos nada más bajan cierta cantidad o sea la pregunta es ¿puedo proyectar los centros y las tangentes que crean el círculo de abajo o sea solo proyectándolos? sí 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 no sé no sé la tangente si te serviría mucho pero sí está bien yo bajo esto ahora ya tengo un centro entonces vengo y digo bueno y el de arriba era esto entonces el de abajo abro lo mismo ¿verdad? porque es exactamente igual nada más que estoy resolviendo lo bajo entonces no pasa nada está bien listo gracias listo que más muchachos de nuevo todo esto ustedes lo hacen con el compás yo lo hago mal alzada porque estoy utilizando la pluma y poner la pluma en el compás me da navidad listos entonces cambiamos a la hoja ¿qué sería? E2 que tenemos por ahí ok la hoja E2 tiene la ventaja de que tiene esa cuadrícula esa cuadrícula de alguna forma nos está diciendo de qué tamaño ya son las cajas de los elementos ok ok entonces de alguna forma hace más sencillo el objeto ok voy a ver un segundo la E3 a ver qué es lo que sigue ok sí y de una segunda ok entonces les decía esto digamos de alguna forma resuelve bastante más sencillo el y las figuras como tal voy a explicar cada una de las figuras y no precisamente voy a resolver todas ahora escogemos si ustedes me dicen cuál quieren resolver entonces así desde lejos voy a tratar de explicar todas ok la primera la primera hay algo importante digamos las cajas básicamente tengo lo exterior verdad y hacia este lado va a quedar el vértice que no veo ahora siempre es como trayéndose de esta para acá y para acá y para acá entonces digamos que las cajas ya están 100% definidas ok entonces vamos con las figuras ya yo sé que este ancho corresponde a este ancho y de hecho está dividido como de medio y medio digamos aquí no sé medio uno uno y medio y dos entonces estos dos unidades digamos no sé en realidad a qué escala corresponde en realidad no tiene mayor relevancia ya yo sé que esos elementos están dados con esas distancias que esta de acá corresponde a uno dos tres unidades ok y que la profundidad digamos también corresponde a dos entonces qué es esta figura bien yo podría pensar que este elemento de aquí arriba es completamente horizontal si eso fuera bueno tengo que ir a preguntarle a las otras dos vistas qué pasa nos parecería que este elemento que se ve de filo aquí pues corresponde a esto de acá entonces tiene sentido y que este elemento que se ve aquí corresponde a este elemento de acá tiene sentido si eso fuera así pues entonces vengo a resolver tal vez lo que tengo inmediatamente al frente tengo tres elementos acá que podrían ser dos inclinados para acá y para acá porque son este y este y un horizontal allá abajo que sería este señor de acá acá esto tiene sentido pues de ahí estos rectángulos corresponden a los inclinados y esta línea corresponde al elemento de filo entonces de ahí también cheque son dos planos inclinados y un horizontal allá al fondo este de acá ok solo podría ser una cosa si esta vista no existiera se podría ser varias cosas pero como la vista existe entonces este elemento de acá no puede ser más que planos inclinados para acá porque es lo primero que veo acá continuo y luego un elemento horizontal aquí al fondo o sea un bocado que le saqué con una vertical y horizontal aquí atrás ¿qué es esto acá? bueno entonces uno podría decir estos son los dos inclinados que se observan por allá ¿verdad? esta línea oculta corresponde a esta intersección que existe en estos tramos y luego a la intersección de un plano horizontal con una vertical al fondo que sería el tramo central entonces la oculta también existe eso tiene sentido ahora si yo quitara esta vista de acá eso puede ser distinto ¿verdad? si yo quito esa vista de acá entonces yo podría decir bueno estos dos son horizontales a ver estos dos son horizontales pero abajo o sea acá y esta de acá es inclinada al centro y eso se valdría porque todas las líneas ocultas siguen existiendo pero cuando meto esta ya eso no tiene sentido porque si estos dos fueran horizontales abajo entonces esto es lo que yo vería continuo vería esto continuo y esto también continuo entonces deja de tener sentido y esta me resuelve una única solución estas dos tapas digamos una de este lado y otra del otro lado son completamente verticales y este elemento que queda como con forma de U es también completamente vertical y de alguna forma está ya resuelto por ahí ok dudas de qué es esta figura todo bien está fácil ok entonces vamos con la que sigue bueno hagamos esta que es como parecida perdón una pregunta ¿cuál es el ancho? hay como un cuadro que se ve arriba en la superior ajá un cuadrado que tiene como un cuadrado un semicuadrado más abajo el de abajo el que pasa por encima el que pasa transversal a todo digamos de manera horizontal este elemento este como como U invertida no tiene no tiene espesor o sí no tiene espesor ok suave ¿qué entendés por espesor? digamos porque el espesor de este elemento es la parte horizontal hacia abajo y o sea ahí tiene largo y ancho y hacia abajo ok vamos a ver tal vez tenemos de entender una cosa digamos toda esta figura toda ella es un sólido o sea esto es como si yo hubiera agarrado un pedazo de jabón y hubiera comenzado con una agulla a generarle formas entonces él va a tener un espesor o va a ser parte de toda la figura simplemente en su exterior mostró este plano horizontal pero esa figura como tal o sea yo no la estoy extruyendo aquí para abajo ¿verdad? o sea o se está extruyendo sí pero se está extruyendo digamos con esta forma ahora viene bajando para acá entonces yo no te puedo decir que tiene una altura de tanto digamos sino que el elemento pertenece a un sólido de hecho tal vez eso es importante sí ya con eso ya lo voy ok lo que no existe en gráfica digamos son latas o sea elementos sin espesor no existen o sea si la solución que yo estoy encontrando en en una figura es una lata posiblemente tengo que sentarme a repensar la cosa porque no puede ser digamos no existen gráficas esos elementos sabemos que existen elementos como muy poco espesor en ingeniería digamos que una lata aplica digamos pero para efectos de solución de estos sólidos todos son sólidos no existen las latas ok bien entonces pasémonos a este ok ese digamos lo que tiene medio peculiar son estos elementos como lados pero nada de muerte igual superior frontal lateral derecha todos son superior frontal lateral derecha digamos que no hay no hay enredo con eso aquí podríamos asumir lo mismo digamos que este plano es muy parecido aquí y decir bueno esto es horizontal entonces esto corresponde a este elemento y corresponde a este elemento y eso puede ser perfectamente horizontal ok que luego eso tiene una pared vertical parecería que es esta de acá y que entonces corresponde a este rectángulo de acá tiene todo el sentido es vertical no pasa nada ahora esto cae a un como a un techito horizontal aquí que sería este elemento de acá y es este elemento de acá y tal vez digamos la cuestión empieza comillas complicarse cuando llegan a esto uno dice bueno y eso que es verdad porque lo veo por acá se ve parecido lo veo por acá se ve parecido y entonces que es ok eso le va a corresponder como a un techo a dos aguas que genera una lima olla o sea esto es un plano inclinado para allá y esto es un plano inclinado para acá de este lado veo este plano de este lado veo este plano un techo por acá y esto es unistan contigo que lo veo que lo veo es un tú que lo veo